Soy fanático, le toto tu grito, te necesito Cuando hay otra noche de esas, yo te como como princesa Con la cama encima de la mesa Soy fanático, le toto tu grito, te necesito Cuando hay otra noche de esas, yo te como como princesa Con la cama encima de la mesa Soy fanático, le toto tu grito, te necesito Cuando hay otra noche de esas, yo te como como princesa Con la cama encima de la mesa Soy fanático, le toto tu grito, te necesito Cuando hay otra noche de esas, yo te como como princesa Con la cama encima de la mesa Soy fanático, le toto tu grito, te necesito Cuando hay otra noche de esas, yo te como como princesa Con la cama encima de la mesa Soy fanático, le toto tu grito, te necesito